¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video, esta vez les quiero enseñar la estrategia que usamos para terminar el evento con el manto de 3 horas, pero antes quiero desearles un feliz año a todos, que espero hayan pasado estas fechas muy contentos con su familia, con sus amigos, con los más cercanos a ustedes, que hayan disfrutado mucho y que este año esté lleno de cosas maravillosas para todos, que sigan perteneciendo a esta pequeña comunidad que va creciendo poco a poco, que si no están suscritos se suscriban y pues espero este año también los pueda acompañar con los videos que como siempre espero sean de ayuda para todos. Sé que muchos terminaron el evento, pero también sé que muchos aún no lo hacen entonces quiero igual hacer este video y darles unos cuantos consejos. La idea es entrar en grupos de 5 personas, de esta forma las máquinas van a salir cada 5 segundos, esto hace que podamos atacar dos máquinas a la vez, pero tienen que tener cuidado, ya que si eliminan la primera máquina y no la segunda, la segunda va a reiniciar su vida, pero si eliminan la segunda máquina, la vida de la primera no se va a reiniciar, entonces vamos a hacer eso, vamos a matar primero la segunda y después la primera, y lo mismo pasa con la 3 y la 4, tienen que eliminar primero la 4 y después la 3, de esta forma atacamos simultáneamente dos máquinas y vamos a hacer el evento muchísimo más rápido, en promedio nosotros tardábamos 4 minutos más o menos en cada vuelta contando el reinicio y contando todo, de esta forma logramos hacer todas las vueltas necesarias en informal 4 para terminar el evento solo con el manto de 3 horas y de hecho nos quedó sobrando tiempo, obviamente entre menos y al nivel más vueltas van a tener que dar, pero de igual forma pues esta estrategia les va a servir bastante a todos los que no han terminado para que todo sea pues bastante más rápido y el evento no sea tan aburrido, también quiero decirles que si son cazadores pongan todos los puntos de sabiduría en el disparo de precisión y ataquen con este disparo ya que es muy rentable serlo, si son magos les recomiendo el manto de heraldo y disparar continuamente van a lanzar dos pirobolas y pues van a ser todo muchísimo más rápido, si son guerreros el ataque de destrucción es el que más daño les hace a las máquinas, entonces también les recomiendo usarlo y en el caso de los mecánicos les recomiendo usar la tesla ya que los meteoros que caen del cielo no le hacen daño y pues van a estar haciéndole daño constantemente a las máquinas, recuerden que a las máquinas el daño que se le hace es el daño según el daño de la habilidad más no el daño del jugador, entonces si tienen 6 mil de daño o 50 mil de daño le van a hacer el mismo daño a estas máquinas, entonces no se tienen que preocupar mucho por sus daños aunque si les recomiendo que aunque sea dos personas del grupo tengan bastantes daños y cada una de ellas se vaya en uno de esos dos mini grupos que armamos dentro para que destruya los enemigos y poder atacar tranquilos a las máquinas o en su caso un mago que los distraiga con el guardián y pues el control mental, creo que eso sería todo por este corto no lo pude subir antes porque estaba un poco ocupado en estas fechas, pero como siempre espero sea ayuda para todos, les haya gustado, les haya servido y ya saben, denle me gusta, suscribanse y hasta un próximo video Chau! Chau!